Bueno, por favor. Yo quiero decirles que México, ese marco, ese contexto, ese corredor, por donde tienen que pasar nuestros hermanos y hermanas migrantes, está cautivo, es cautivo por muchas cosas. Nosotros sabemos que en México, desgraciadamente, no mandan esos valores que ancestralmente nosotros hemos recibido, esta riqueza, esta visión comunitaria de nuestros hermanos y hermanas indígenas, que por necesidades y por las condiciones cada vez más injustas, más difíciles, tienen que emigrar y ya han ido emigrando desde hace muchos años a las ciudades, formando, pues, cinturones de miseria, con lo que en realidad ellos son los que son pobladores originarios de estas tierras. También hemos recibido, hay que decirlo, diferentes aportaciones centenarias de personas, culturas, grupos que han venido de otros lados y que han hecho posible que nosotros tengamos un México rico. Sin embargo, esa riqueza humana, espiritual, rural que tenemos, se ha visto eclipsada con este deterioro, este declive de la vida política nacional. Yo estoy hablando de todo este contexto por el cual, irremediablemente, tienen que pasar nuestros hermanos y hermanas migrantes. Ese México que valoró sus raíces, ese México que se sintió, pues, alguna vez muy interesado por volver a ellas y valorar y ponderar en las artes, en la literatura, en todos lados, nuestras raíces, hoy se ha visto ensombrecido por el trato que nosotros damos a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Hasta la política exterior, que era un orgullo de México, independientemente de lo que fuera, hoy se ha visto también dañada, se ha visto nublada por ese trato desigual hacia el norte y hacia el sur. En estas condiciones, nosotros nos encontramos en una encrucijada. Yo no voy a hablar de eso porque justamente hay personas que han estado hablando, van a seguir hablando sobre esto. Yo quiero referirme en concreto a los migrantes, migrantes en general, emigrantes los que salen, inmigrantes los que llegan, transmigrantes los que cruzan, migrantes en general, cualquier movimiento, los que retornan también. Hoy hemos visto, como pocas veces en la historia de la humanidad, a ese nivel tan globalizada, la migración. Más de 210 millones de personas están movilizándose y la mayor parte de ellos en nuestro atmósferio, en nuestro continente. Por eso, vale la pena pensar en el significado de esta migración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué personas tienen que dejar sus raíces, su familia, su tierra, su cultura? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siguen pasando a pesar de los riesgos y los peligros que nosotros hemos estado viendo todos los días? ¿Por qué sigue sosteniéndose? Y aún, fíjense, en este momento, aumenta tanto el flujo migratorio, cuando en realidad los peligros han aumentado y las expresiones sanguinarias también se han multiplicado. Nunca habíamos visto, como yo recuerdo, así, a ese grado, como en este año, esos cuerpos descortizados, mutilados, y ponernos en la expresión que hoy y ayer veíamos en los hierros. Sin embargo, fíjense, todo esto nos hace ver, bueno, algo muy grave, algo muy serio está pasando. Se está desconstruyendo algo enorme en nuestro país. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa confianza en la familia, en los valores? Yo no voy a promover ninguna película, pero ¿ustedes vieron la película? ¿Han visto Días de Gracia? ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Se las recomiendo. Pero, veanla, pienso que retrata muy bien ese marco, como una fotografía de lo que yo trato de decirles en este momento. Bueno, pues en ese marco, en ese marco de tanta corrupción, de tanta violencia, nuestros hermanos y hermanas migrantes están pasando. Y ¿saben qué? Hemos tenido en Istepec dos días que han pasado en un mismo día migrantes. Entonces, esto es muy raro. A veces llegan a pasar diario, pero dos veces, con diferencia de horas en un mismo día, es difícil. Y todavía no se reanuba la ruta que originalmente destruyó el huracán, está en 2005. Los puentes parece que ya se restablecieron, faltan algunas partes. Y esto quiere decir que de un momento a otro va a venirse el gran flujo migratorio desde la frontera con Guatemala hasta Ciudad de Istepec. Lo que acabo de denunciar en la mañana es muy curioso. Miren, ya los están esperando, ya los están aguardando para hacer el gran negocio con estos hermanos y hermanas. Ya sabemos que cualquiera de nosotros corre peligro, ya sabemos que nosotros somos ya también secuestrables. Pero estas pobres personas, estos hermanos y hermanas nuestras, que están pasando justamente por el sur, y que solamente ya sabemos que van a buscar trabajo, lo que están encontrando es un camino peligroso, un área peligrosa que es el área de Istepec, el área de Lisboa, de Tehuantepec, donde hay personas necias, empecinadas, obsesionadas por hacer ese gran negocio con los seres humanos. Esto es lo que estamos viviendo hoy. En este marco, las amenazas que hemos recibido, no solamente yo, sino en varias partes de nuestras casas, van en ese contexto. No quieren renunciar a su mercancía. La mercancía son nuestros hermanos y hermanas migrantes, y quieren que nosotros nos quitemos, que nos sacamos a un lado, para poder aprovechar ampliamente este comercio, esta industria del cachuco, como ellos le llaman tan despectivamente. Las amenazas han aumentado porque ya menos se va a arreglar el tren. Y ellos quieren que les desocupe la plaza para poder aprovechar ampliamente su negocio. Y estamos hablando de personas muy corruptas, de remisionarios de alto nivel, muy corrompidas con todo esto, que han hecho una con la delincuencia, que se ha vuelto una con ellos, y que también hacen equipo con las mismas corporaciones policiacas. Qué triste para nosotros estar viendo los periódicos, y conten que no estoy parando, pero estar viendo los periódicos, como tres gobernadores seguiditos están siendo investigados, por corrupción, precisamente por estas bandas que han ocasionado tantos daños a los hermanos y hermanas migrantes. Y qué pena que los demás de la ruta anterior, del sexenio anterior, tanto Oaxaca como Veracruz, no se estén ni siquiera investigando tal vez. Y yo digo, los migrantes van a seguir pasando, pero México no puede seguir el mismo. No puede. Nosotros, si no, por una buena opción política, debemos cambiarlo por instinto de conservación. Si uno quiere seguir en lo mismo, pues qué bueno, que hasta la muerte le sabe que quiere buscarla por ahí. Pero tenemos creo que la oportunidad, no solo por nosotros, también por los migrantes, el modificar este camino. Yo recuerdo a Jesús cuando él hablaba de ese samaritano y hablaba de ese camino peligroso de Jerusalén a Jericó. El pobre, quien quiera que haya sido, esa persona que fue golpeada en el camino con la inseguridad que había, simboliza todos esos migrantes que tienen que pasar por el camino, que se tienen que desplazar y que no tienen ninguna protección. Pero que, sin embargo, hay siempre un buen samaritano. Y el buen samaritano han sido los periodistas, han sido las 55 casas de la briga que tenemos, han sido las organizaciones extraordinarias, que aquí hay una prueba de ello, que se han solidarizado con los migrantes, con las causas del ser humano. Y entonces yo quisiera decirles que el panorama, aunque está delicado, es una gran oportunidad. Yo sé que las crisis como la que vivimos hoy no es más que ya el decir hasta aquí tocamos fondo y de aquí en adelante vamos a revertir y vamos a hacer un cambio. Mi esperanza está en todos esos jóvenes, esas jóvenes, pero también esas mujeres que se han solidarizado por esta causa de los hermanos y hermanas migrantes y que están teniendo pronunciamientos muy valientes, que algunos de ellos, compañeras del periodismo, han perdido la vida en una zona delicadísima, como sigue siendo Veracruz, por defender causas de los seres humanos. Y también tengo mucha confianza en que los jóvenes van a poder tomar la decisión de los destinos de este país. Mi voto es porque ojalá la gente mayor que hemos vivido esta corrupción tan tremenda, esta degradación de México, esta descomposición de México, pues podamos también orientar todo el tiempo, estos dos meses que faltan, a la que los jóvenes puedan tomar una correcta decisión. Por México, por ellos, pero sobre todo por estos hermanos y hermanas migrantes. Yo preguntaría, ¿qué va a pasar si no se modifican las condiciones de seguridad para su camino? ¿Qué va a pasar con estos migrantes? ¿Qué va a pasar si el reglamento no sale y sale bien? ¿Qué va a pasar si la ley no se puede operativamente aplicar? ¿Qué va a pasar con todos nosotros si es que no logramos de verdad hacer lo que nos toca, en la parte que nos toca, y hacer menos difíciles las condiciones para esto de muchachos? Hombres y mujeres, la mayoría son jóvenes. Yo acabo de decir en la mañana que sí, yo voy a retirarme dos meses, pero ese es un retiro táctico, no es de ninguna manera botar el ARPA, eso jamás lo haré, y tampoco renunciar a la misión tan hermosa que Jesús me ha acomodado. Pero yo he dicho, si acepté, para que en dos meses, ustedes descubriendo si es una ilusión o es algo real, que en dos meses se logre, al menos un poco, modificar en algo las condiciones de seguridad y de xenofobia que existe en la región, para que los migrantes, el albergue y su servidor, no seamos ya constantemente perseguidos, atacados y amenazados. Vivimos, hemos vivido momentos muy difíciles con el régimen anterior de nuestro país. Yo lo digo porque hay que hablarlo, hay que decirlo. El régimen anterior fue nefasto para nosotros, fue terrible para los migrantes y para mí lo personal y para mi equipo fue muy doloroso, porque supimos de golpes, supimos de cárceles, supimos de intentos de linchamiento, de quemarme a la brega y quemarme a mí y sobre todo una agrupación cobarde de grupos delictivos, de políticos corruptos, de policías y corporaciones también coludidas que estaban en ese negocio para que de ninguna manera dejaran vivo al albergue y a mí también. Hoy han pasado ya a tiempo y ellos podrían pensar, ahora sí se les hizo. Pues no, no porque hoy más que nunca nos sentimos fuertes, hoy más que nunca sentimos la necesidad de modificar ese camino para que cuando ya se reanude el flujo migratorio, nuestros hermanos migrantes y hermanas puedan pasar por un camino seguro. Yo les quiero pedir a ustedes que no solamente se queden en la solidaridad del corazón, que también luchen por mejorar las condiciones de todo ser humano en México, rescatar este campo, revivirlo, dar de vida a nuestros hermanos campesinos, indígenas y sobre todo reconociendo la riqueza, el valor y la dignidad de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Muchas gracias. Sobre la que nos habla el Padre Alejandro Solalinde es muy significativa porque en México vivimos, entre otras cosas, una crisis de grandes dimensiones sobre la situación que guarda el Estado de los defensores de los derechos humanos. creo que la situación del Padre Solalinde es como la punta de la alberca. Hay una situación muy, muy crítica, no solo en el campo de la Defensoría de los Derechos Humanos de los migrantes, sino en general. Yo quisiera aprovechar que todavía quizás tengan unos cinco minutos y rompiendo un poco la dinámica que teníamos planteado, pero como el Padre se va a tener que retirar, quizás podemos tomar dos o tres preguntas de parte de ustedes para establecer un breve diálogo con él. Por favor. Ok, gracias. Padre, mucho gusto. Mucho gusto, soy Laura García Díaz. Soy cubana, pero vivo en México, en este mismo país. Y yo quería preguntarle qué nos recomienda a nosotros los jóvenes que estamos desde abajo tratando de vincularnos con este tema de migración. Nosotros en particular, con los compañeros, estamos ya trabajando con los inmigrantes, con los alberes, de lechería, etcétera. Pero es muy difícil el camino, ¿no? Es muy difícil el camino de buscar gente ayudada, de buscar, etcétera. ¿Algún consejo que nos pueda dar a los niños que estamos tratando de hacer esta luchita todos los días? Te contesto rápido y me hace hora de que salga otra pregunta. No tengo ni un consejo que dar. ¿Sabes por qué? Porque eres joven, son jóvenes y los jóvenes van a encontrar de una manera excelente. Y te voy a decir algo más. Mira, no me gusta ocultar nada. En Corticlán, había unos padres que se empezaban a comprometer que estaban luchando mucho por los inmigrantes. De parte de los hijos, los cambió. ¿Sí? Y el joven que llegó, pensaba que iba a ser un joven que, bueno, vino a pasar desapercibido. ¿Sabes qué? Le salió lo joven y está luchando. Yo te digo con mucho orgullo que le salió el tiro por la jurada. Entonces, yo no tengo que decirles nada. Los jóvenes son los que tienen que aplicar ese valor, ese coraje, ese sentimiento de indignación que tienen en todos lados y su corazón generoso. ¿Qué le puedo decir a una juventud que es heroína? Por eso te puedo decir que son ustedes los que van a cambiar. ¿Qué te puedo decir a ti que te estás acercando a un albergue donde hay tantas necesidades, donde la comunidad está desafiando con la xenofobia y donde ustedes con su amor están pasando todo peligro? ¿Qué te puedo decir? Felicidades, hija. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, alguna intervención? Por favor. Gracias. Padre, yo tengo la impresión a lo mejor me equivoco, pero ya tengo muchos años trabajando con compañeros migrantes por mi tarea de periodismo. Tengo muchas fotos suyas que me mandó hoy Vira, por cierto, a mi correo. Y me da la impresión de que no es tanto por... que usted no se va tanto porque además de las amenazas porque me parece que ya es como pan de todos los días para ustedes, sino por lo que ya empezaron a representar. que es una denuncia de justicia y una búsqueda de justicia y eso sí nos está perdonando en este país, en este país, en estas condiciones en las que estamos viviendo. Claro, aquí hablo de muchos que estamos trabajando por ello y esperemos que lo puedan respaldar para que no se vaya de todo el tiempo, sino nada más esos meses que vienen. Porque me imagino que las altas autoridades y las jásticas venen esa búsqueda de la justicia en contra de prácticamente todo, porque aquí hay mucha gente que está prácticamente como los salmones trabajando en contra de la corriente, buscando esa justicia y esperemos que a usted regrese pronto. Por lo pronto, aquí nos quedamos nosotros, seguimos trabajando poniendo una granita de arena. Mi pregunta sería, padre, si usted nos permite, ¿qué piensa hacer cuando regrese dentro de esos dos meses que esperemos que pueda estar aquí? Tengo como 50 libretitas como están que ven aquí de apuntes. Apunto todo, todo, todo hasta en la cárcel. Ahí estaba yo con mi libretita y mi pluma anotando todo. Pero no he tenido tiempo de sistematizarlo, no he tenido tiempo de ordenarlo y hay tantas cosas importantes que están ahí, tantas historias que al menos voy a tratar de sacarle una y algunas reflexiones sobre mi misma iglesia en este momento de crisis, quizá para orientar a otras personas a otras generaciones y también algo hermoso sobre el significado de la migración. Yo le he llamado el migroman humano porque ahí nos echamos un clavado en las profundidades del ser humano y eso ojalá que pueda yo hacerlo, avanzar algo y luego compartirlo. Gracias. Nada más una última pregunta. Padre, afortunadamente, gracias a Dios, me da la oportunidad de tenerlo cerca y yo soy misionero, laico, pero sí me gustaría saber, de cualumnos, qué misión podíamos celebrar allá en favor y en pos de nuestros hermanos migrantes, tanto en la parte profética como en la parte acertural, que sería la parte de entrega y no solo de oración, sino también de compartir experiencias o apoyo a nuestros hermanos. Bueno, yo tengo mucho gusto en contestar a esta última pregunta y decirles que la misión que nos toca a todos, independientemente de quiénes seamos, es lo que Jesús llamaba Reino de Dios. Llámenle como quieran, en cualquier cultura, religión o no religión. Estos hermanos, eso es todo. O sea, perdón la palabra, dejar de ser ojetes, en México, entendemos bien esa palabra, ¿sí o no? Muy mexicana, como hemos sido muy guadalapanos, pero bien ojetes, y empezar a ser de verdad cuadernitos, ser hermanos, qué difícil es. Créanme, Jesús no vino a enseñarnos unas fórmulas de oración. Jesús no nos pidió que estuviéramos rezando todo el tiempo, nos pidió y nos dijo, y yo les apuesto que si empiezo, ustedes me van a completar. Nos dijo, busquen, primero, primero, que nada, el reino de Dios y su, todos los demás se les hará por añadir. Eso lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cómo es posible que un México tan católico y no logre hacer eso? La tarea subversiva que hay en este momento es decir, el dinero es lo más importante, la gente es lo más importante, y el defender a una gente, el atender la cultura, la dignidad, el no regatear a un hermano indígena que vende sus cosas, reconocerlo como persona, ese es un acto altamente subversivo. ¿De qué sirve cambiar de colores si no cambiamos nuestro corazón? Hay que estar a favor del ser humano. Yo pienso que ahí está nuestra tarea y conste que donde quiera nuestro lado hay un ser humano. Aprovecho la ocasión para despedirme, quiero agradecerle su solidaridad, quisiera que dame más tiempo, me da mucha pena con mis compañeros, yo quisiera oírlos, porque sé que lo que trate es valiosísimo, pero les ofrezco una muy sincera disculpa. Gracias.